que eras infiel, dijo que ella no creería en tu infidelidad hasta que no tuviera una verdad y en eso yo se lo pregunté cinco veces. Pero perdóname, ella dijo también sobre el amigo de Marco Marcelo pondría a poner la mano en el fuego. Tengo mensaje de Ailén, disculpa que te interrumpa, pero... Déjame terminar este punto porque es importante, porque ella ahí dice que no cree. Veo que te importa mucho lo que dice Ailén. Hay gente que no se acuerda, estas son las cuñas que dio Ailén. Antes de las cuñas, por favor, porque le está contestando a Marco. Le está contestando a Marco. Le dice, entré en dos realities por ti. Te está contestando por eso antes que la... Oye, pero pucha, hacerle un llamado a Ailén, que si quiere responder, pucha, tenemos a la Conti abajo. Tengo que ir yo a la casa, tengo que ir yo a la... No, va a estar usando tu teléfono. Pero estáis las llaves para ir a la casa. Chato, alto, estúpido. Idiotas, patúos. Malacatoso. Me decimos aplauden. Eso es lo chistoso acá. Eso sí que no me gustó. Discúlpame, Franco. A mí Ailén me cae súper bien, pero tengo un tema yo con que el famoso de turno te usa el teléfono de uno para decir una cosa que ella tendría que tenerlo. No, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no sale y le dice? No, no, perdón, perdón. Le encuentro razones y le... Y te empieza a escribir a ti. Perdón. Marco, escríbeme tú a mí. A ver, perdón. Frank, Frank, perdón. Me pueden dejar terminar porque Ailén le está contestando lo que él dijo recién. ¿Qué le contesta el tipo? Por eso, antes de las cosas, le dice, le dice, entré a dos realities por ti. Por ti. Sí. Cállate la boca. No me provoques más. Ahí está. Pero lo ponen tú en el... Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ahí está la contra y puede bajar. No la provoque. No digas que entró a los realities por ella porque entró por ti, por tu carrera. Ahí está. Bueno, yo quiero decirle a Ailén... ¿Qué va a ir a aclararla esta noche? Se me está acabando la batería. Ailén estuvo la semana pasada acá. Por lo que yo tengo entendido, se fue muy contenta. Sintió que la habíamos tratado muy bien, que la habíamos dejado expresarse. Entonces, Ailén, yo como mujer te digo, si tienes algo que decirle a Marco, está en las pantallas. Si no quieres hablar, también estás en tu derecho. Pero usar el teléfono de cualquiera de nosotros para decir algo que tú podrías decir a cara descubierta, a mí me parece un poquito inmaduro, por decirlo de alguna manera. Ailén, si quieres utilizar mi teléfono, hazlo. No tengo ningún problema. Me gustaría que, más que nada, que argumentaras las cosas que dice, porque con Ailén estuvimos en tres realities. Perdón, pero lo que te dije es lo que dijo ella, no yo, ¿ah? Sí, sí, sí. Perdón. Oye, Katy, no sé cuánto se pareció, ya veo. Que ella argumentara lo que dice, porque la verdad la sabemos... ¿Pero no te parecería mejor que lo argumentara? ¿Ella qué, que le esté mandando mensaje al conductor del programa? Ella puede hacer lo que a veces le apetece hacer, como siempre. Pero ella está diciendo que echó por tipo, está siendo clara. Ella entró en amor a prueba con su expareja. Leandro. Primer reality. Leandro. Segundo reality, y ahí, yo siempre se lo he dicho a ella, fue un gran error mío el querer participar. Estamos hablando de volverías con tu ex. Ok. Ahí yo le he pedido disculpas, he entendido que no era un contexto en el cual me tenía que meter. Sé que ha sufrido en esa ocasión, yo también he sufrido, pero ella creo que le pasó más a la factura. Y al día de hoy aún le pido perdón por haber participado a este reality. El tercer reality, yo he entrado solo. El gran hermano VIP, yo he entrado solo. Y toda España sabe que ella tenía la opción de no entrar, porque ella entró después de dos meses. Mi madre le dijo, no entres. Deja que Marco haga su percurso solo en este programa, porque entró solo. Es una experiencia que está haciendo sola. Ella me tenía que defender en plato. Ella decidió entrar. Entonces, si ella ha entrado por mí, ha entrado porque yo estaba, obviamente. Pero ella tenía la elección de no entrar, si hubiese querido. Pero ella no quería, porque lo dijo la semana pasada. Ella no quería, volverías con tu ex, que es donde se empezó a reunir todo. Ella no quería. En volverías con tu ex, fue mi culpa. Ella tiene una razón. A mí me gusta asumir mis culpas. ¿En qué sentido, doctor? Porque no se puede desprender de él. Ella tiene una simbiosis con este caballero. Oye, está buena esta cuestión y me queda 1% batería. Bueno, disculpen que a lo mejor no tiene nada que es lo que estoy diciendo, pero es verdad que podemos... Ella tiene una relación tóxica, rara. Pero, Julio, mira, anda a enchufarte ahí a la puerta. Oye, no, de verdad, por si escribe... Eh, qué onda tengo, papá, ¿eh? Qué un chino. Te veo horroroso, absolutamente horroroso. Eh, no soy Marcos Ferri, para que no me sigan mirando así, ¿eh? A ver, señora, no sea lucuriosa usted. ¿Ah? A ver, usted. ¿Quiere un piquito mío o de Marcos Ferri? ¿Quiere un piquito mío o de Marcos Ferri? ¿Ah? Ten un beso. Qué gente, hermano, qué gente. No, no seas tonto, no me echas de... No. Traiga de sobranza ambiental, por favor. Me imagino que Aislene, después de ver estas imágenes, ya no le va a escribir nunca más. Ni lo va a saludar. Vamos, una pausa comercial mientras Julio carga el teléfono y Aislene se sigue comunicando con él. ¿No te cambias? Adivina el personaje incógnito y podrás ganar 300 mil